Hola a todos, ¿cómo les va para este día jueves? Muy buenas noticias para aquellos que no les gusta tanto el frío. Este invierno que nos tiene acostumbrados a temperaturas bajas desde que comenzó. Si bien continuarán esas mínimas al sur de nuestro país, bajo cero también, en gran parte del centro y norte, temperaturas bajas, pero por la tarde el viento norte hará que aumenten las máximas agradables. Y vamos a ver entonces que en la provincia de Buenos Aires esto va a suceder durante el día jueves, con máximas entre los 15, 16 y 17 al oeste. Mínimas entre 3 y 4 grados también, se mantendrá el ambiente frío, pero con buen tiempo, cielo parcialmente nublado para toda la provincia. Capital Federal, mínima de 6 y máxima de 17 grados agradable este día jueves, también para Mar del Plata con una máxima de 16 grados. Viento que estará soplando desde el sector norte y ya estamos llegando a un fin de semana prometedor, con temperaturas más bien primaverales, así que atención durante los próximos días. Pero si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias, hasta la próxima.